No, por favor. Muchachos, somos reporteros. No, no miramos. Disculpenos, somos... Nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver. Dios santo, por favor. No levanten la cara, muchachos. No levanten la cara. ¿Te jugaron las mochilas aquí? ¿Dónde las mochilas? No, no, no. No levanten. No levanten la cara. Gracias por ver el video 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 Subimos por los pueblos del río Hablamos con un líder de gambusinos Es decir, mineros artesanales Que se peleaban con otro grupo Las tierras de paso a las montañas Escuchamos las voces de afectados Por el derrame tóxico en el río Sonora Entramos a la sede del sindicato minero Y a la mina Buenavista del Cobre Para recoger su rivalidad Solo nos faltaba la historia De un ejido llamado El Bajío Sus pobladores denunciaban Haber sido saqueados por una minera Y estar siendo atacados Por un tío de la gobernadora El lunes 12 de marzo de 2018 Entramos a sus tierras Estando ahí Fuimos encañonados por un grupo de hombres armados Después de eso Suspendimos el proyecto Pero una columna publicada En un diario de circulación nacional En julio de 2020 Nos devolvió el caso Esta es la historia Esta es la historia El polígono ejidal La dotación ejidal Está ubicada en Puerto Peñasco Una parte y otra parte Un poquito menor En el municipio de Caborca Está en los dos municipios Mi ejido en particular Tenemos la desgracia De haber sido invadidos Por la minera Penmón Que pertenece a Peñoles Y hay Dos minas Enclavadas En el ejido nuestro Entonces ahí Además de todo lo que ves Pues vas a ver Tajos Vas a ver Un montón de destrucción Contaminación Es lo único que vas a ver En el ejido nuestro O sea que Tú sabías en el 94 Que el ejido Abajo en el subsuelo Tenían oro No Nadie del ejido Lo sabía ¿Crees que los de la mina Lo sabían? Obviamente sí El ejido aquí Está construido Por gente de Por ejemplo De Baja California De Ensenada De Mexicali De aquí de Sonora De Oaxaca De Guadalajara De Guadalajara Entonces sí Estamos de diferente parte De Jalisco De Sinaloa también Cuando nos entregan la tierra Nos dijeron que nos entregaban la tierra A puros campesinos Que ingenieros No les toca la tierra Ni licenciado Porque ellos ya tienen profesión Entonces nos preguntaron Que si nosotros No tienen profesión Pues entonces Nos tocaba la tierra Por ser campesinos Entonces así Nos entregaron las tierras No le entregaban la tierra A un coronel A un general Porque ellos ya tienen profesión Entonces Puros campesinos Nos entregaron la tierra Digo Se ve como muy chiquito esto Pero realmente es muy grande Pero es impresionante ver Como estas tres ¿No? O sea Apenas se ven como tres capitas Exacto Cuando nos ponen las otras fotos Ya es Normalmente cuando hablamos de minería Podemos decir Que la minería Es destructiva Y que destruye Absolutamente todo Bueno Eso es si lo ves De una manera tajante ¿No? Hace Cientos de años Pues sí La minería Era mucho más Contaminante ¿Ok? Y mucho más destructiva Que lo que puede ser Hoy en día La industria minera en México Número uno No es homogénea Como pareciera Cuando pensamos De industria minera en México Pensamos en canadienses Grandes Empresas canadienses Instalándose Con muchísima tecnología Con muchísimo dinero Y eso no es así Yo sí vi una industria minera Mucho más diversa ¿No? Hay minería artesanal Hay pequeña minería Hay minería clandestina ¿No? O sea Hay Y mineras grandes ¿No? Pues como una industria criminal No hay otra forma De describirla Básicamente A partir de la firma De los tratados comerciales Centroamérica del Norte Pues en México Se convierte En una especie Como de Colonia En una sola palabra Saqueadora Tal cual ¿Y en una oración? En una oración La actividad Del modelo extractivo Más agresiva que tenemos Y la que genera Más daños a la vida Por esos años Finales de los 90 La mina Acude con sus representantes A una asamblea Ejidal Y les pide permiso Para explorar Hacer tareas Labores de exploración Y Les ofrece 16 mil pesos A cada ejidatario Si una vez Encontrado Material O un mineral Que fuera Redituable Para ellos Iban a regresar Iban a tratar De hacer Convenios De ocupación O de otro tipo Para explotar Ese fue El primer Contacto Que hubo De la minera Con el ejido Y a partir de ahí Ya no se supo De ella Hasta Desde los últimos De los Finales de los 90 Hasta el año 2006 Otra vez Ya tenían Exploración Tenían todo Entonces Con engaño Fueron a decirnos Que ellos no sabían Si tenía o no Tenían Que le dieran los Permisos Para entrar Así dijeron Pero Ellos ya De antemano Ya sabían Ya tenían Todo el conocimiento Le dieron permisos Para entrar Pidieron permisos Sí Para entrar Pero Para explorar Para explorar Nada más No nos dijeron Que iban A explotar Y ya Posteriormente Ya cuando nos dieron cuenta Estaban explotando Las tierras No Aquí con nosotros Cuando entraron Se comprometieron De hacernos viviendas A cada ejidatario Cancha de basquetbol Inglésias Este Escuelas Principalmente Y no Nunca hicieron nada Nunca hicieron Nunca hicieron nada Puro Nos trajeron Bueno Entraron con engaño Pero igual Todos nos preguntamos Lo mismo En teoría Los proyectos Llegan Para atraer Desarrollo Y para atraer Este Beneficios A las comunidades Hay comunidades Donde si ves Ese beneficio Y hay otras En donde no lo ves Cómo manejarlo Y de qué manera Es que las personas Podrían llegar A buenos acuerdos Acuerdos Que les convengan A todos Al dueño De la minera Al gobierno Y a las personas Que son dueños De esos De esos terrenos El estado Debería ser un regulador De la minería Debería De estar observando Que la minería Que se está ejecutando Que se está planeando En el país Se esté llevando a cabo Dentro de lineamientos Que cumplan Con cuestiones Sociales Laborales Ambientales Sin embargo Esa no es la realidad Tenemos Un entramado Y una estructura Gubernamental Diseñada Para la promoción De la minería Para que exista Para que haya Para que lleguen Inversiones Más no para su regulación Y para la observancia De las leyes Que tienen que cumplir La herradura Está más o menos En este punto de aquí La mina Si te fijas Es todo hacia acá Pero si te fijabas El crecimiento Estaba hacia acá Hacia esta parcela En el Bajío Que era donde ya empezaban A entrar Bueno Se hubieran explotado Entraron bastante Son casi 400 hectáreas Las que destruyeron ahí El tajo de Dipolos ¿Dónde está? Ese está por acá En esta área de acá Lo que no es adecuado Es que llegue Una compañía De esa envergadura A llegar a Cuatro, cinco, seis ejidos O seis comunidades Apropiarse de toda la tierra Y saquearla Sin que haya un beneficio Para el dueño de la tierra Ni siquiera O sea No estamos hablando De que cumplan Con las regulaciones Ambientales Ni de ningún tipo Aparte de que no cumplen Con nada Se roban la tierra Despojan al campesino Y no le dan un solo beneficio Ni siquiera le dan trabajo Si es lo único que tienes Y te lo están destruyendo Te lo están contaminando Tienen más de 20 años Que no lo pueden usar Como lo usaban Antes de que llegara la minera La vida antes de que llegara la minera Para el campesino Del ejido nuestro Era mucho mejor Podían quitar animales O sea De alguna manera Tenían una forma digna De vivir Y cosa que desapareció Cuando llega la minera Todos tuvieron que emigrar Se fueron a ciudades vecinas Como San Luis Mexicali Puerto Peñasco Y en el ejido Prácticamente quedaron Muy poquita familia Minera Penmont Propiedad del grupo Fresnillo A su vez filial De Industrias Peñoles Comenzó a operar La mina La Herradura En Caborca Sonora En 1997 Si bien la herradura Se estableció En tierras cercanas Al Bajío Los ejidatarios Recuerdan que El primer contacto Con la empresa Vino en 1996 Cuando ésta solicitó Permiso para buscar Oro en su propiedad Durante la primera década De los años 2000 La empresa Extendió las operaciones De su mina La Herradura A las tierras del Bajío Y en diciembre de 2009 Completaron la construcción Del proyecto Soledad Dipolos También en el territorio Del ejido Una vez que entra una mina No la puedes sacar No hay forma Vas a matizar Que te compren medicina Que te pongan un doctor Que te pinten la escuela O sea, ya nada más Estás en el maquillaje Pero nadie No hay forma De que lo saques Una concesión Es el otorgamiento De parte del gobierno De algo que es Propiedad de la nación A un particular Para su beneficio Para explotarlo O explorarlo Que en el caso mexicano Están conjuntos Esos derechos Te los otorga Por el mismo documento El mismo proceso En muchos países Hay un trámite De exploración Y un trámite Para la explotación Porque la minería Es una actividad Prioritaria ¿Eso qué quiere decir? Que es una actividad Que está por encima De cualquier otra actividad En ese territorio O sea, que si hay ejidos Que si hay producción De ganado Que si hay comunidades En algunas ocasiones La minería Tiene prioridad Sobre esas actividades Con la firma Del tratado De libre comercio También O antes de llegar a ella Se modifica La constitución Para que el ejido Pueda ya Ofrecerse En verdad Es decir Tierras ejidales Lo que en su momento Se presumió Como un acto De justicia Para Los ejidatarios Que tenían Esta especie De concesión De la tierra Pues en realidad Entrañaba Propósitos De privatización Cuando hay esta reforma Al 27 constitucional Ahora sí ya Ya puedes Puedes asociarte Ya puedes vender Ya puedes adquirir El dominio pleno De tu tierra O sea, ya se pueden hacer Muchas otras cosas Con la tierra Y entonces Pues no estamos preparados Y cada vez Hay más inversión En estos terrenos Y cada vez Hay más ejidatarios Que venden Y entonces ¿Qué va pasando? O sea, vendo mi tierra Y ahora ¿qué me dedico yo? ¿Verdad? O me asocio Y quién cuida De mis derechos Como ejidatario ¿Verdad? En 2006 Empiezan a hacer Negociaciones Y le compran Cuatro parcelas Al ejido ¿Esas son parcelas A título Individual? Algunas fueron A título individual Y otras eran Parcelas Colectivas Pues el ejidatario A partir de De esas fechas Jamás volvió a tener Acceso a su tierra Ni a dinero Ni a una renta Ni a A nada Esa fue una cantidad Única que les entregaron Y a partir de ahí No vuelven a entregar nada 2006 2007 2008 Llega 2009 Y algo sucede ¿No? Sí Un grupo de ejidatarios Presenta una demanda Contra la minera Solicitando el desalojo De las tierras ¿Los querían desalojar Porque no estaban Recibiendo las rentas Prometidas O por ¿Por qué los querían Desalojar? Pues sí Esa es la razón Hablamos con ellos A la buena Y dijeron que Que le dijimos A nosotros pues Que era injusto De que estuvieran Trabajando Que estuvieran Trabajando Sacando oro Y que no nos dieran Nada Entonces le dijimos Que les dieran algo A los más compañeros A todos los compañeros Que hicieron el ejidatario Como dueño De las tierras Para recuperar Los tiempos Que no nos habían dado Nada Y no quisieron Dijeron que Los licenciados De la mina Dijeron que Ellos no podían Hacer nada Que ellos sí Querían Pero que el dueño De la mina No quería Partir un peso Ni por la mitad Para el ejidatario Que no nos Nunca nos iban a dar Nada Entonces nosotros Entonces nosotros Les dijimos Que nos iban a ir A juicio Que iban a meter Pleito Y nos iban a ir A juicio Entonces dijeron Que Pues que hicieran Lo que quisieran Que ellos Que no iban Nos iban a salir Y luego Que no iban A poderles Nada Porque tenían Muchos millones De dólares Así nos dijeron Me llama la atención La actitud De la mina ¿Por qué la negativa A llegar a un acuerdo Con los dueños De las tierras? La empresa Es decir Fresnillo Es el mayor productor De plata Del mundo Y el mayor productor De oro En México Desde el año 2008 Cotizan en la bolsa De valores De Londres Según sus propios Reportes El proyecto Soledad y Polos Explotó las tierras Del Bajío Durante cuatro años Extrayendo 236 mil Onzas de oro Y obteniendo Una utilidad bruta De 420 millones De dólares ¿Por qué una empresa Multimillonaria Se niega Tajantemente A pagar A los ejidatarios? En términos Estrictos No podríamos Hablar de un despojo Estamos hablando En todo caso De un aprovechamiento Que hace La clase Que tiene Recursos económicos De las necesidades De quien no los tiene Y entonces Le ofrece El comprarle Su parcela El comprarle Su derecho agrario A un presurisorio ¿Cómo le llamarías tú? Pues precisamente eso El tratar De una especie De lesión legal De aprovecharse Del estado De necesidad De la extrema miseria De todos esos tipos De problemas económicos Que viven en el campo Y que ameritan Solucionarse En forma inmediata Y de eso Se aprovecha La persona Que tiene la capacidad De invertir dinero Bueno Si no es despojo La línea Es muy delgada Pues es delgada Pero desafortunadamente Tiene una justificación legal No podríamos decir Que el que compró Despojó Hay un problema A veces con la ley Hay cosas que son legales Pero que parecen Un poco justas Es que lo justo Y lo legal No necesariamente Van Van amarrados La minera Manipulaba A los campesinos Del Bajío Tenía algunos miembros A los que les prometía Beneficios Y con quienes pactaba En 2009 Un grupo De cinco ejidatarios Inició un juicio Contra la minera Exigían Que se les consultara E incluyera En la participación De la explotación Con el proceso Irregular Que había seguido La empresa El juicio Resultó favorable Para los campesinos Dictada por el entonces Magistrado Manuel Loya Valverde La sentencia Condenaba a la minera A desocupar Y entregar las tierras Pero Fresnillo No estaba dispuesto A hacer eso Entonces puso Al resto De los ejidatarios Contra una sentencia Que les beneficiaba Aquí La llegada De Jesús Tomás El actual Presidente ejidal Es crucial Siendo un ejidatario Que se había mantenido Distante Se enteró De un viaje Hermosillo Que financiaba La empresa Llevaban a los ejidatarios A una audiencia Era el 2013 Y fue él Quien entendió El juego De manipulación Del que estaban Siendo sujetos El ejido El ejido estaba trabajando O los ejidatarios Por decirlo así De manera conjunta Con la mina De tal manera Que era la mina Quien financiaba Sus gastos Era la mina Quien Les pagaba Sus viáticos En una ocasión En dos ocasiones Me trajo Todo elegido A unas audiencias Con camiones rentados Bueno De pronto Se presentan Conmigo Un grupo De campesinos Y piden audiencia Con el magistrado Ya los atiendo yo Y me dicen Oiga Hemos leído La sentencia Y la hemos comprendido No está la sentencia Afectando los intereses De nosotros Por lo tanto Nosotros queremos Que se ejecute Bueno Pues si ustedes Están interesados En la ejecución Pues ustedes Deben de ser Los primeros En evitar Que haya obstáculos Y los obstáculos Están siendo Los juicios De amparo indirecto A partir de ese momento Si efectivamente Dejaron de promover Los juicios De amparo indirecto Y se da el distanciamiento Entre la mina Entonces ya la mina Tuvo el mismo problema Pero ya En dos vertientes Se magnimizó Para la mina Porque ya no Nomás estaba litigando Contra los ocho Ejidatarios Que tenían Derecho en el uso común Sino ahora Lo que le hacía fuerte A la mina Se le revirtió A un problema Y ahora ya estaba Peleando también Con el grupo Ejidatario El 2011 Obtienen una sentencia Ya definitiva El noviembre del 2011 Que ordena La mina El desalojo inmediato Eso es lo que obtienen Con la demanda ¿Y logran desalojarla? Hasta el 13 de julio De 2013 O sea No era tan fácil No era tan fácil No lo es Y cualquier ejido De los cientos Que hay en México Con problemas similares Pues te contarán Que no es nada fácil Desalojar a una minera Nos han dicho Nos han dicho Que cuando una minera Entra a un territorio Ya no la puedes sacar Hasta Hasta Lo que yo tengo De conocimiento En todo México Sí Yo no he conocido De Sí he sabido Que ha habido sentencias A favor de ejidos Pero jamás De un desalojo Como tal No es tan fácil No es tan fácil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Los ejidatarios ya estaban dispuestos a conciliar? Gracias. 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 Si. Entonces. Yo legitimo la mina en su lucha porque no se le haga daño. Pero al senado no lo legitimo a los senadores en ese momento. si. Para que se portaran de esa manera. Si. Entonces me parece muy feo que el poder político que es el que debe llevar las riendas del país sucumba como sucumbió en esta ocasión al poder económico. Eso me parece totalmente grave porque entonces cada vez que el poder económico quiera pues va a hacer y deshacer las instituciones y entonces cuál es el sistema de gobierno que vamos a tener. ...a hombres y mujeres que se distingan por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad. ...en 2013... ...a día trabajamos con México, claro que el reconocimiento de Bayeres... ...se ha promovido con éxito a través del produrismo, la empresa y la filantrópica. La violencia, decía Marx, es una potencia económica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque abre y crea mercados también, ¿no? Crea, ahí está la palabra, crea o abre nuevos espacios que no habían estado abiertos. Tú me dices dónde hay un recurso natural explotable y ahí vas a tener un cártel de la droga, ¿no? Secuestran al presidente, el que en ese tiempo era el presidente del comisario de Gidal. Septiembre de 2017. Sí, el 3 de septiembre de 2017 lo secuestran y lo mantienen retenido, lo que ahora sabemos, creo que como dos semanas, pues lo amenazan de muerte. Si él regresa al ejido, pues lo amenazan de muerte, entonces lo que él hace es irse a Estados Unidos. O por lo menos es lo que, es donde nos contó que estuvo. Total que él, él sí aparece, pero sí fue levantado dos semanas. Ustedes hacen la denuncia, ¿no? Sí, nosotros pues no sabemos nada de qué sucede y hacemos la denuncia penal y también ante los medios. Luego en febrero de, no, luego en noviembre de 2017 también, son levantados 12 compañeros. ¿12? Sí. ¿En el ejido también? En el ejido también, sí. Iban mujeres y hombres. En esa ocasión, nada más los retienen durante la noche. Al amanecer los liberan, pues como unos 30 kilómetros del lugar donde fueron levantados. Igual los amenazan que en caso de regresar, pues que los van a matar, que no los quieren volver a ver ahí. ¿Quiénes son estas personas que, digamos, levantan o desaparecen primero al presidente y luego a este grupo de 12 ejidatarios? Pues es gente de, que se dijeron gente de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora. Nos acusaron de despojo agravado, que supuestamente nosotros le habían invadido al tío de la gobernadora, que era su tierra aquí, nosotros le habían invadido. Usaron, pues, documento falso, pues, o la gente del ministerio público se vendió con el tío de la gobernadora, porque automáticamente, pues, ellos no tienen ni un metro de, ni un centímetro de tierra tienen aquí. Ni el Rafael Pavlovich, ni la gobernadora, nadie. Entonces, pues, nos trajeron 32 patrullas para llevarnos presos a seis ejidatarios que estábamos reguardando las tierras por orden del tribunal y la orden de la santidad equidad. Entonces, pues, nos tuvieron presos, pero no se comprobó que eran dueños, entonces nos salimos de suelto. Muchas arbitrariedades como que les han inventado delito, han sacado un promedio de 10 o 12 órdenes de aprehensión, inventándole a los ejidatarios, curiosamente, a los ejidatarios, exactamente, delitos como el de robo, como el de despojo, cuando los dueños son los disqueacusados. No nada más en la zona del ejido del Bajío, en todo el municipio de Caborca, aquí por donde venimos pasando, todo esto está lleno de crimen organizado. O sea, todo Sonora está lleno de crimen organizado. Vas a la sierra es lo mismo, vas a la costa es lo mismo. Hay exorciones a los pescadores, a los comerciantes. Hay asesinatos en todo el estado, no es exclusivo el Bajío, pero además de eso, en todos los años que teníamos en la lucha, nunca hubo un problema con el crimen organizado. Hasta que entra el tío de la gobernadora, que entra al gobierno del estado a meterse en un asunto que no le compete, es cuando el crimen organizado llega de lleno a elegido. Nunca lo habíamos padecido. Luego en febrero de 2018, asesinan frente a cuatro personas. Compañeros a otro ejidatario y a su esposa. ¿En qué contexto se da el asesinato o desaparición? Porque no están los cuerpos. Sí, sí, fue un asesinato y desaparición. Entra igual un comando armado, llega hasta donde tenían el campamento los compañeros, asesinan a Raúl. A su esposa no la ven asesinar porque ella corre, pero luego escuchan detonaciones. Pero ni el cuerpo de Raúl, al que sí vieron muerto y caído, que luego ha subido a una camioneta, a él sí lo vieron muerto. Pero el cuerpo se lo llevan los sicarios o no sé cómo se les llame. Y a su esposa, a ella nunca se la encuentra. Ni el cuerpo, ni viva. Hasta la fecha no sabemos. Nos gustaría mucho que estuviera viva, pero en realidad no lo sabemos. Los compañeros consideran que está muerta porque cuando ella corre, ella se cae. Los demás sí logran correr y ella se cae, pero ya nunca la vuelven a ver. Y minutos después de que se cae, escuchan ocho o nueve detonaciones también. Los propios ejidatarios podrán tener una idea de quiénes son estos actores que los presionan. Y muchas veces también van a decir exactamente lo mismo, que se trata de células del crimen. Y puede que sea cierto, sí. Pero lo que hay detrás de esas fuerzas criminales, pues es lo que difícilmente se puede conocer. Es muy difícil encontrar una verdad. Entonces hay una verdad como creada por el Estado. Y hay periodistas que están diciendo, bueno, quizá no tenemos todos los elementos para decir con certeza quiénes exactamente son. Pero podemos ver esos patrones, podemos ver estas formas. Pero sí es como remar en contra del mar, totalmente a contracorriente. El poder económico de estas empresas alcanza para pagar a un grupo de mercenarios que neutralicen la amenaza que le pueda suponer cualquier célula criminal. Entonces, si la pregunta concreta es si yo creo que haya grupos criminales que estén poniendo en predicamento las operaciones de una industria minera, mi respuesta es que no. En marzo del 2018, entramos a elegido el barrio de México. Pajío y justo en este punto nos encontramos con unas personas armadas que nos sacaron del lugar. Muchachos, somos reporteros. No, no miramos. Disculpenos. Nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver. Justo teníamos esta idea de que si algo nos pasaba íbamos a decir que habíamos entrado a grabar una mina abandonada, que no teníamos nada que ver con la historia del ejido del Bajío. Pero estaba haciendo un atardecer, justo estaba metiéndose el sol por allá y queríamos grabar ese momento. Nos habíamos detenido un tiempo antes viendo unos berrendos y nos gritaron que viene una camioneta, viene una camioneta. Entonces corrí, traté de gritarte, te grité que vinieras, que te regresaras al carro. Tú no habías llegado y llegaron estas personas, se abrieron las cuatro puertas de la camioneta, bajaron personas encapuchadas con armas largas y nos pusieron contra el carro. Uno de ellos nos preguntó que si éramos todos o si nos faltaba alguien. Les dijimos que faltaba el fotógrafo. Fueron a buscarte. Creo que te encontraron por alguna parte de aquí, de esta duna. Y tú fuiste el último que llegó, que abrió la cajuela y que empezaron a buscar credenciales. Nos dijeron aquella frase famosa para nosotros ahora, que estaban cuidando los intereses de Rafael Pavlovich. que no era una mina abandonada y que toda la información que les habíamos dado era falsa. Aquí había una caseta de vigilancia y justo la camioneta salió por allá. La vimos recorrer todo el camino y nos alcanzó en el punto en el que iniciamos a caminar. Aquí no es una mina abandonada. Está trabajando el señor Rafael Pavlovich, cuidando los intereses de él. Supongo que la información que me está dando es completamente toda falsa. Los inocentes son de San Carlos, váyanse. En julio de 2020 se publicó una columna de un escritor y periodista en un periódico de circulación nacional. El texto vincula a los ejidatarios y a su presidente con actividades de grupos criminales. Pensé que el poder económico y político estaban tocando un punto de manipulación muy álgido. Y aquí teníamos un caso, uno donde podíamos observar el fenómeno. A ver, la violencia política de Estado se implementa uno para mantener el funcionamiento de las cosas o para transformarlas en función de ciertos intereses. Y fundamentalmente esos intereses son económicos y políticos. Se ejerce acompañada de un discurso que la vuelve posible. ¿Se enuncia? No solamente se enuncia, se construyen las condiciones para su propio ejercicio. Por eso el discurso de la violencia o el discurso que acompaña a la violencia es muy importante para poder comprender el ejercicio de la violencia misma. ¿Cómo se transmiten estos discursos de la violencia? De tal manera que puedan funcionar como discursos legitimadores del ejercicio de la violencia. Sin duda alguna, el primer medio es la prensa. Los dueños de los medios de comunicación, de los periódicos, radio, televisión o prensa escrita forman parte de ese México imaginario, ese pequeño grupo que lo único que quieren en este país es tener el control de la información. Ellos mismos formaron parte de la construcción de una narrativa y difícilmente la van a traicionar. Lo que puedo decirte es que sus análisis parten de información que les provee el propio sistema. Ninguno ha hecho trabajo en campo. Leo sus análisis, aunque no los compartan. Y así como ellos, pues también hay un montón de académicos y periodistas que se sostienen sobre la base narrativa dominante. Y hay quienes no estamos de acuerdo con eso. No sé, creo que da a entender como que el ejido está coludido con el crimen organizado o algo así. Creo que es lo que da a entender. No se le entiende muy bien. Es un poquito medio difícil de entender lo que escribe. Quizás a propósito. Se me hizo como un caso muy clásico de utilizar el discurso de la guerra contra el narcotráfico para deslegitimizar, criminalizar una resistencia comunitaria y ligar siempre a las personas de la comunidad o a las personas que están resistiendo a una actividad criminal. Clarísimo. Y sin nombrar, sin nombrar siempre los grandes capitales, las relaciones entre gobernantes y personas de poder y fuerzas estatales en todo esto. Y de ahí a la fecha, pues, más de lo mismo. Intimidaciones, amenazas. Después de eso, la mina entra de manera furtiva en, creo que fue el 25 de noviembre de 2018, usando la policía federal, hallaran el ejido, rompen los cercos, se meten desde la herradura y a partir de ahí se apodieron otra vez nuevamente el ejido y empiezan a explotar otra vez la mina, la mina de Ipolos. Estuvieron ahí por un año y cinco meses, o sea, 17 meses, hasta finales de marzo del 2020, que es cuando el ejido vuelve otra vez a tomar posesión de las tierras. ¿Cómo logran volver a tomar posesión? La verdad fue por la fuerza, o sea, en un enfrentamiento con la, con la, esta seguridad privada de la mina. Digamos que esta vez no esperaron a las fuerzas federales. ¿Qué más puedes esperar? Estás viendo que te están saqueando tu tierra, que te la están destruyendo. Pues lo que la gente, lo que menos podía hacer era defender el único patrimonio del que dispone, no tienen otra cosa. Les quitas la tierra y pues les quitas todo. A mí en alguna ocasión me han dicho, es que usted resolvió en contra de la mina. Yo siempre he sostenido que yo no resolví en contra de la mina ni a favor de los ejidatarios. Eso es un absurdo manejar términos de esa manera. Yo resolví conforme a derecho. Que el derecho no lo tenga la mina, que el derecho lo tenga el ejido y los ejidatarios, eso no quiere decir que resolví a favor o en contra de alguien. Bien, pienso que con esas sentencias, en el papel, los ejidatarios del Bajío son los más ricos del país, en el papel. En sus condiciones económicas de vida, pues son económicamente débiles como la mayoría de los ejidatarios en el país. ¿Por qué son en el papel los más ricos? Porque la sentencia condenó a que la mina regresara todo el oro que ha extraído de esas tierras a lo largo del tiempo que tiene ahí explotando los yacimientos. No sé cuántas toneladas haya sacado por año y a cuánto hacienda, pero si juntáramos todo ese oro que en todo el tiempo que ha sacado la mina y se lo entregáramos a los ejidatarios y al ejido para que ahí se pongan en su beneficio, pues imaginemos cuánto sería la cantidad. En la sentencia se lee que la minera Penmont está obligada a restablecer la vida. Las tierras del ejido, con sus cerros, montes, aguas, aire, flora y fauna que antes existían, libres de toda contaminación. Además debe regresar al lugar todo el oro y demás minerales que extrajo. El grupo minero de Alberto Bailleres, el cuarto hombre más rico de México, tiene más de seis años sin acatar la justicia. El Poder Ejecutivo está obligado a promover la aplicación de la ley agraria. El Tribunal Agrario número 28 es el órgano encargado de ejecutar las sentencias vigentes. Recuerdo la frase del profesor, donde hay conflicto, hay periodismo. Y pienso que frente a la mayoría de los conflictos profundos, relevantes, nuestro periodismo todavía se queda muy pequeño. Con poderes económicos, políticos y criminales en contra, hasta hoy la historia del Bajío refleja la imposibilidad de la justicia en México. Pero también hoy, con una decisión del tribunal o con una acción del presidente, la historia puede y debe comenzar a cambiar. El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo Amén. 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 Amén.